Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Watt2Legion Nos habíamos quedado con la historia o con reclutar a esta Pero yo al menos me quedé con intriga de lo que pasó el otro día en la historia Así que yo creo que hoy vamos a empezar con historia, aunque pilla muy mal todos los metros Pero bueno, viaje rapidito A mí sí que me dejó intrigada que la tía esa ahí, que había cogido a su madre y la había convertido en robot Bueno, en robot, ni en robot, me había metido dentro de un microchip, o sea, ojiplática ¿Cuál es? Es este, ¿no? Sí, este es Hackear servidor de Bloom Vale Ojo, ahora, aquí necesito una llave de esta Vale, eh... Está adentro ¡No tengo araña! Ah, sí tengo, sí tengo, sí tengo ¡Guárdate eso, gilipollas, hombre! Me van a detectar ¿Cuál era? Este, el RB No me sé aún los botones, ¿no? Ok Me ha botonado la cámara Vale, ¿por aquí? ¿Esto me va a dejar entrar aquí? Uy, ¿oye? Oye, ¿qué? Eh, ¿alguien me puede explicar por qué en algunos lados que miro tengo la intención? Me estoy dando la vuelta Vale, por aquí ¿Por qué veo tan mal? ¿Aquí? Madre mía Había un momento que decía Ya está Se acabó el gameplay, chicos Vale, ¿por aquí? Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, por aquí no ¿Por aquí? Vale, 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 vale Ábrete ¡No! Corre, 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 corre Eh, ¿dónde está la llave, tronco? No, 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 no No, 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 no No, tío ¡Hala! Que no me deja sacar ahora la araña ¿Qué hago? Porque no hay otra forma de entrar, ¿no? A ver si voy por aquí Otro de araña que va Si es que no me voy a poder Por aquí Me estoy dando una vuelta mientras se recarga la araña Porque sé que no hay otra forma No hay Porque por arriba tampoco Porque está todo abajo, ¿no? O eso creo Esos me están buscando a mí, ¿no? ¡Qué perra! No, esta es una tía normal DJ DJ, eres DJ Te puedo reclutar Vale, eh La araña Ya está Al final Gracias, señoras Señores Para la siguiente Si me pillan la araña Lo que voy a hacer va a ser Ponerme otro personaje y fuera ¿Entra, tío? Ay, coño Lo tengo que tener pulsado Vale En este lado se ve mejor En el otro no Bien, bien Ahora para arriba Ahora para aquí Oye Quedaba en otro lado ¿Qué cojones? ¿Y daba a otro lado? Estoy yendo al mismo lado que antes Uf Sí, es el mismo No No, no ¿Dónde está la llave? ¡No! No me jodas Tengo que volver a repetir todo Me llevo el dinero al menos Tío ¿Cómo pueden estar las dos llaves allí? De verdad Qué rabia Oye, oye ¿Es esto algo? No, por favor No, tío No Otra vez no Otra vez no Otra vez no Qué mala soy Qué mala soy Qué mala soy Me voy a poner a Ayudo Venga, vamos Joder Qué mala soy Que sí Que me la suda Cállate Hostia ¿Dónde? Aquí Tío, ya es que me indigno y todo Ya Repiratear Vamos No me tengo que caer abajo, ¿no? Deduzco Porque si no Es que no puedo pasar al otro lado igual Es que no sé cómo tengo que hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo que hacerlo Todo me marca que está abajo Vale Abajo Pero por aquí no puedo bajar a ningún lado Tengo que venir por aquí Oye Eso no estaba antes A mí me van a poner más control Por aquí Vale Es que va a pasar otra vez lo mismo Es que no puedo pasar al otro lado, tío Eh Eh No Eso no es nada, tío Eso no es nada No sé cómo hacerlo, tío De verdad No sé cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo hacerlo Ahí me está marcando una llave No tengo ni idea De cómo hacerlo Ni idea Ni idea, tío Ni idea Si llamo su atención Me cago en la puta Que este Así se hace Así Que se acerque él Y ya se lo hackeo, tío Tío Es que estoy sin normal Así se hace, tío Así se hace Así se hace Cúbrele Al menos haces eso bien ¿Quién me dispara ahora? El dron Oh Me tendría que haber puesto a la chica de alguien Que también puede ser Tío De verdad Estoy empanada Estoy empanada Estoy empanada Estoy empanada Vale Ahora como bajo Ahora viene Lo gracioso ¿Por dónde? Bajo ¿Por aquí? Por aquí no Por aquí no Vale Abril Cerra Vale ¿Por dónde bajo? ¿Por aquí? Ah Mi madre Me tengo que transformar En el dron Estoy empanada Tío Aquí es Si Te están hiriendo Da igual Da igual No pasa nada Que me maten si quieren Tengo más personajes Por aquí 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 Tío, de verdad Joel Defiéndete un poco Estoy consiguiendo, tío De verdad Cúbrete Defiéndete No sé Ah, vale Pensaba que ya me había quedado aquí sin Vale Joel Defiéndete, tío No puedo estar a todo Tengo que estar todo el día pendiente de tipos No Venga Defiéndete Por aquí 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 es Aquí Aquí no es Chube más, tronco Ahora tengo suelo encima Tío, de verdad Qué juego Qué pasa No, eh No, piratas Eso Eso caca ¿Dónde es? Es que estoy mirando el mapa Y estoy perdido No, tío No sé No sé dónde es No sé dónde es ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Por aquí Ah, no Por aquí Ábrete Hombre, ya Tío Joder Estoy empanada Perdonad Que me tiene media hora Pero es que Vosotros lo veréis fácil Pero yo no lo veo fácil Yo No lo veo A mí me pasa lo mismo Ve a alguien jugando Y digo ¿Qué es por ahí? ¿Qué es por ahí? Pero luego lo juegas tú En el momento No lo piensas Vale Ok Vale, creo que me tengo que volver con yo Yo Por matarme tantas veces a la araña Y es que te curo ¿Para qué no te encuentro en mí? Me marca como que hay un enemigo para allí Pero no alcanzo para ir para allí Venga Entra en el laboratorio cuántico ¿Dónde es eso? Buah, ahora la armita de los huevos Venga, Joel, tío A ver la puerta ¿Aquí? ¿Qué se me enfrentáis? Me voy a poner a la de Albion Salte, salte Joel, salte Salte, salte, salte Salte, salte Salte Esta Que van a sospechar de mí Nada más entre Porque nada más entre Siempre me pillan Pero bueno El arma es lo importante ahí Que te destroza la vida Venga Deja de hacer ¿Por qué me marca? Lo veis, ¿no? Como el contorno en amarillo Eso es que ahí me tengo que portar bien Sí ¿Qué me ha dicho ese? ¿Ya me han pillado? No, no No me ha disparado Vale Vale, oye Pues con esta Ya lo podría haber hecho antes El otro No lo pensé Me lié con la araña Hacer el gilipollas Y así pasó Blue Este no será el cerebro de la madre, ¿no? Por favor Actúa Normal Bueno, pero Todo el mundo roba dinero O sea Que eso es actuar Normal Eh, compiñera No sospeches de mí No, 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 no ¿Puedes acelerar un poco, por favor, amiga? Vale ¿Dónde está aquí? Lo azul Tío Cada vez estos me los ponen más Más complicados Si es que yo soy muy tonta Para estas cosas Si es que lo acepto Buah Es que voy a tener que ir a Voy a tener que hacerlo Con las cámaras Tío, de verdad ¿Este juego de qué va? ¿De rompecabezas? Sí ¿Dónde está lo azul? Si vengo de aquí, ¿no? ¿Dónde está lo azul? No hay No hay el que da energía ¿De verdad? ¿De verdad no hay? Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Me cago en la puta Joder, tío De verdad Si es que Me cago en Dios Si es que nunca miro, tío Nunca miro Nunca miro, tío De verdad Ahora la pantalla se me apaga Nunca miro, tío Nunca miro ¿Por qué ahora he perdido fuerza En todos lados? Ay, nunca miro Llevo literalmente media hora Literalmente media hora Media Hora Para esto Para que no hubiera eso Ay, vamos a seguir con el vídeo No habréis visto ni la mitad De lo que he tardado, obviamente Pondré ahí lo de Yo qué sé, cualquier cosa Media hora me he tirado Me faltaba desbloquear uno Que no lo había visto Y era el más importante Me toca desbloquear otro Por favor, de verdad Por favor, de verdad Por favor Estoy por dejar el vídeo por aquí De verdad, eh Madre mía Qué agotamiento Madre mía Déjame en paz Ahora te están detectando, tío La tontería esta Madre mía Y ahora la pesada esta Habla Que no la entiendo Ahora que Enchufe de la Vale, a ver Este lo voy a hacer más rápido Porque He aprendido del otro A no cagarle tanto Es que el otro, tío ¿Era hacer así? Nada, yo me encabronó Con que quería poner todo No podía, no podía, no podía Y era hacer esto, tío Lo mismo que estoy haciendo ahora Ya está Ya está Media hora me he tirado Es que no os lo exagero Media hora Media hora Media hora Ya la sospechan de mí Esquivar Puñetazo Ruptura de guardia Esquivar Puñetazo Ah ¿Vamos? Ay Sé que tengo que pegar Cuando suena el Pium Mira Como me matéis Y tengo que repetir Todo Que podéis dejar de pegarme, tío Tío, es que viene todo el mundo Tío, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me voy a morir No No voy a repetir todo No voy a repetir Todo No voy a repetir todo, eh No voy a repetir todo Tío No sé qué hacer No sé qué hacer Si repetir la misión Si repetir la misión O Media hora Me he tirado, tío Media hora Para esa mierda Para esa mierda Que era Y encima Que me maten Y repetir todo No No voy a hacer más Cosas de estas, eh Vamos Ya me vais dejando entrar Como he entraba antes Mira Esta quiere que la recrute Ahí va Pero no Ese es el de la máscara De cerdo Sí, a tu cara Ah, no Sí, no Ah, hola, we see Ah, hola, we see Hago la misión Pero voy a hacerla a lo loco A lo, me la suda todo ¿Vale? Ah, no estoy entrando por aquí bien No estoy entrando por aquí bien No No es por aquí, creo No, no es por aquí No es por aquí Y ahora sí Ay, estoy pillando manía Este juego No, hombre, no, es verdad Es algo Hostias, tío Me he tirado Ahora para hacer Que en verdad Se hacía en cinco minutos Que ha sido yo Que estoy filipollas Pero, tío Qué rabia Que ahora tengo Que repetir todo Todo Es que no se ha guardado nada, ¿no? Pero nada Vale, que sí La mitad del cerebro se ha muerto Maravilloso ¿Qué te pasa? Que te meta un tiro en la face Que ya no mando con tontería ya, ¿eh? Vale, tú Desbloqueate Security to the quantum lab Code red Ah, me utilé ¿Me traducan las guardias? Pero sí Antes me obligó a hacer dos Antes, por tonta Pensaba que me había quedado Soñado Vale Enfréntate a Sky en su cámara ¿Qué dices? ¿A tiros? Ay, se me olvida Que correr corro con este Pues así, veis Que me agacho Y me levanto Me agacho Me levanto Me agacho Y me levanto Vale Te va a creer tu madre Ni ella te cree, chavala Te he cogido manía Normal Es que la ha convertido En un USB Ahí está Por si nosotros destruimos Nos autodestruimos En casa del hueso No en USB Que me abras la puerta Impresionante ¿Cómo le reviento la cara a esta? 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 Quiero desconectarla Pero no me dejáis Vale, te quiero desenchufar Matar, matar Vamos, hija de puta Lo que le has hecho tu madre Vamos, a las madres no se les hace eso Convertirlas en un USB Y encima mató al perro Vamos, ya, mató al perro y a su madre A tomar por culo a tu disco No sé si esto va a cambiar mucho El final del juego, ahora que lo pienso Porque yo pensaba que Watton no era de elecciones Ay, se va a morir A tu casa Hemos reventado a la petarda Es que vamos a ver No la iba a salvar, o sea, ha matado a su perro Y ha matado a su... La ha convertido en un USB y la madre la pone Diciéndole, por favor, me duele Por favor, me duele Nadie le ha hecho caso a la madre Pues ala No eres digna de vivir Ni como USB ni como persona Voy a acabar la misión No sé en cuántos os quedará a vosotros el vídeo Pero vamos, yo ya llego aquí una hora casi Madre mía Me ha indignado lo del puzle Media hora haciéndolo Y he tardado luego cinco minutos Cinco minutos No había visto lo otro Me había centrado en lo de abajo Ay, Dios mío Los puzles y yo es que no nos llevamos bien Que me la suda que me miren Que voy a robar dinero, hombre What the fuck What is this? Ven aquí Come on, come on, come on Let's go What? Mira como muera Tenga que... Por favor, eh Por favor, os lo pido Por favor, como me cubría No No voy a repetir La misión No voy a repetir la misión No voy a repetir la... Yo ya la he matado Yo ya he acabado Yo me tenía que ir Me han arrestado Vale, no es mi problema La chica ya está muerta Yo no voy a repetir nada No me digas que la repita, eh Ey, que estoy entrando otra vez Vale La he matado No repito la misión ¿Os habéis dado cuenta que siempre la cago al final? Siempre No sé si reclutar Alguna de estas No No, vamos a ir a... A Dexec A ver qué mascaritas tenemos Y la ropita Y ya vamos a dejar el vídeo por aquí Porque llevo una hora grabándolo Si no hubiera tardado tanto Sí que reclutábamos a otra persona o algo Pero es que llevo Una barbaridad Le voy a cambiar de... De personaje Que no me guste mucho su ropa Tío, mis personajes molan a esta Que fue la segunda No sé cómo se llama Yo sé que el primero se llama Joel Y a los demás no sé cómo se llaman Espera a que salga en Dexec ¿Dónde estoy yo? ¿Vas a ver si? A tu entera disposición No sé qué es la aclamación esa Pero voy a cambiarme de ropa A la Vale Yo quiero mi camiseta La de loco Vale, como Vale, pero Tía, esta no se abre la chaqueta Oh, mamá Sí, así Con pinchitos Vale, vale Zapatos Oh, así, así Así Oye, yo quiero vestir como estos Rostro A ver, ahora mismo la mascarilla Es importante para el coronavirus Pero como en el juego No hay coronavirus Pues no me apetece ver más mascarillas Vale Ok Máscaras, máscaras, máscaras Máscaras Uh Ala Esto Qué mal rollo Vale, vale, vale Voy a hablar a este Porque no sé qué es Como no sé qué es eso Voy a hablarle Y ya vamos a dejar el vídeo por aquí Ya que me cuenta Ya me quedé Vale, me la suda el taxista Luego El examen de conducir Yo no voy a hacer ningún examen Pues eso Vamos a dejar el vídeo por aquí Ahora sí que sí Espero que les haya gustado Si es así Dejar vuestro like Y vuestro comentario Chaito Gracias por ver el vídeo bait Tú Si ¿Verdad? Yo no voy a ли